Una veintena de operarios de la Concejalía de Infraestructuras y de la Comunidad Autónoma se encuentran estos días trabajando en las playas del sur del Mar Menor, en la retirada del depósito de algas en la orilla que se han incrementado sobre todo tras el temporal de estos días. Normalmente siempre hay depósitos de algas en esa zona, pero el ritmo de crecimiento no es tan alto en la temporada de invierno. Sin embargo, como digo, estos días después del temporal hemos tenido que intensificar con una campaña especial la retirada de esos depósitos de alga para que no se acumulen en la orilla, para que no se descompongan y para que tampoco generen fangos en esa zona. Después de las actuaciones estos días en la playa de Punta Brava, donde están trabajando y en los urrutias, está previsto también que en los próximos días puedan realizar el mismo trabajo en los nietos, en Islas Menores y en Playa Paraíso. En esta campaña especial han participado una veintena en una brigada mixta de los trabajos que realizan de retirada de esos depósitos de alga habitualmente la Comunidad Autónoma y también la Concejalía de Infraestructuras. El trabajo se está realizando de manera permanente, sobre todo porque lo que nos recomiendan los técnicos siempre es que las algas que llegan a la orilla no se descompongan para que no generen nuevos fangos y en ese objetivo es en el que seguimos trabajando. Insisto en que en este momento, en estos meses no suele ser habitual, pero con el temporal reciente ha habido que intensificar. ¡Gracias!